Yo te quería preguntar Bueno, no sé si alguien quiere sacar algún tema Pero me gustaría hablarte un poco del proyecto Ese que has sacado tú El tema, yo que sé, por ejemplo Cosas principales, tipo Tokenomy ¿Cuál sería? Yo que sé, ciertas cosas así Más fundamentales que no No sé si lo has explicado y no lo he escuchado Están en los vídeos, con lo cual No me has hecho ni puto caso, que me parece normal No, no, lo he visto He visto los vídeos tuyos, pero el Tokenomy también está Sí, el Tokenomy está todo, está aquí ¿Y cuál es el supply máximo, por ejemplo, del token? A ver, el tokenomics Vamos aquí Vámonos Es que eso, quería ver un poco Cómo iba enfocado, porque Por un lado, lo pillo, ¿no? Es una empresa, como si comprar Una acción Pero quería saber eso un poco, cómo iba enfocado A ver, el tokenomics es este Tienes el 85%, son 10.000 10, coño Tengo que corregir esto No, la leche Me comí un 8 Son 10.000 millones de tokens Vale 10.000 millones Vale Espérate un segundo, porque me he cascado ahí eso Voy a aprovechar Que esto está muy chulo Tenemos una herramienta estupenda Estoy súper contento Vale Este Aquí Vale Vale Esta es Perfecto Vale, pues lo actualizo Esto es una herramienta de gestión de tokens Fantástica De proyectos Fantástica Actualizo aquí Y Y te lo enseño Consistente, ¿no? ¿Eh? Sí, sí Está estupendo Esto te sirve para configurar todo O sea, todo, todo, todo Son 10.000 millones de tokens Vale Hemos vendido El 4% 400 millones En ventas privadas Con lo cual ya tenemos capital suficiente Para arrancar el proyecto Vale, el precio de salida son 10 céntimos, ¿no? El precio de salida es un céntimo Un céntimo Vale ¿Y ¿Y cuánto van a salir? ¿Todos? No No, no Vamos a ver Ahora mismo ¿Dónde están? Vale A ver Esto está en el pool de liquidez y está aquí Con lo cual Está desaparecido De aquí se dan los rendimientos Esto está hecho en venta privada Está bloqueado un año Esto es para el team que desarrolla el proyecto Y está bloqueado un año ¿Ok? Está aquí abajo Sí Con lo cual Tengo que cambiar esto Con lo cual Lo único que sale es La parte de la venta La parte de marketing Y la parte de airdrop ¿Vale? Entonces realmente está saliendo el 8% del proyecto El resto está bloqueado De hecho Voy a cambiar esto también En la otra parte está bloqueado Es decir Que no se va a mover En ningún momento De hecho O sea No lo vamos a mover Básicamente Se va a utilizar para dar rendimiento De staking Los primeros meses Mientras Esto no empiece a producir Y el resto del Y una vez que empiece a producir Pues Ya No habrá staking en tokens Sino que se repartirán Dólares de la producción Y lo único que estará disponible Para comprar y vender Será lo que se venda En la venta Que son 600 millones de toques La parte de marketing Que se distribuye Y la parte de airdrop Entonces quedaría un 8% Nada más El resto bloqueado Sí Entonces yo Todo eso sí lo he visto Lo que no saliera Es por supply Y si salía Por ejemplo ¿Dónde se va a meter al final? Esto lo vamos Para ver el valor O sea Siempre Sí A ver Te dijiste que le van a echar En la hoja de ruta Ahora hemos empezado Los trámites Para meterlo en CoinGecko Lo meteremos En PancakeSwap Estará también en Mextay y en Binance De forma progresiva Pero la idea Es que realmente La gente No lo venda Salvo que necesite La pasta Porque El objetivo Es dar Es que Tener un stacking En Tether Que sea la De la venta De los recursos Del activo Para dar Al usuario 15 Entre un 15 o 20% De rentabilidad anual En función De Y esa rentabilidad No afecta Si entra más gente A stackear o menos O sea No varía Según La liquidez Vamos a ver Esto es el activo Del mundo real Entonces El stacking Que se reparte En dólares Viene de lo que produce La mina Con lo cual Si la mina Si tú al final Haces un Si tú produces Y tú Todos los meses Te queda un remanente De 3 millones De beneficio Millón y medio Lo reinviertes Y el otro Millón y medio Lo distribuyes Entre los tokens Que hay Y ya está Pero un reparto Dividiendo Pero afectaría En principio Si hay más gente Stackeando Se tendría que repartir Entre más gente En este caso Y si hay menos gente Stackeando Se repartiría Hay 10.000 millones De tokens Se reparte Entre los 10.000 millones De tokens Ya está Vale Ahí no se Ahí no se da de más Lo que tú estás diciendo Es que No hay más Entonces Se repartiría Entre los 10.000 millones De tokens Y el que stacke Recibirá su recompensa Y el que no Pues se lo queda La empresa Correcto Sería una cosa así ¿No? Sí Por eso se van a dar Un staking potente Para que la gente No, sí Es que no entendía No, claro Habéis considerado Que todo repartir Y después El que quiera entrar En stackear Recibirá la recompensa Y si no Pues ustedes Como si fueran Los que proviréis Liquidez a eso ¿No? Vale, vale Esa era Esa era al principio Es un poco la duda Que tenía Digo Porque los porcentajes Son fijos y demás Pero vale, vale Ya con esto Me he quedado A ver Tú El reparto Puede ser entre un 10.000 15% de rentabilidad Más o menos Anual ¿Vale? Sí Entonces Si la gente Lo lleva al exchange Lo empieza Mover y demás Sube y baja el precio Hace un poco el chorra A ti no te interesa Entonces a ti lo que realmente Te interesa Es decir Oye, el proyecto Tiene un valor Te vamos a dar Un 10-15% De rentabilidad anual Porque viene Porque viene de la producción Del registro 10-15% anual Vamos Es un chollo Es un chollo Literalmente Entonces ese es un poco El objetivo Que esté en los dos sitios Que tengas la liquidez En un 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 Pero que también tengas Un rendimiento O sea, ahora mismo Ethereum te da un 3% Si los taqueas Claro Bitcoin no te da nada Y muchos 3-4-5% Pero en muchos de ellos Lo que hace es aumentar El número de tokens Aquí no Aquí mantenemos el número De tokens fijo En un momento dado Empezaremos a quemar Seguramente Y el tío Que tiene tokens Pues tendrá un rendimiento Del 10-15% Que es bastante más Que cualquier otro activo Entonces Digamos que el objetivo Es que le merezca la pena Holdear Pero claro Yo soy un holder Sí, pero el holder Te tiene que rentabilizar Ser holder Porque holder Por ser holder solo Porque lo dices Porque molas mucho No tiene No, no, claro Claro Sí, no Yo eso es lo que vi El primer ciclo De los primeros cuatro años Que al final Eso holdea Y no ha ganado nada Te tiene que interesar Holdear Solamente te piña el precio En cambio Eso Si está que Acepte Y que no acepte Pues vas cogiendo recompensas Aparte El proyecto Está hecho a cinco años ¿Vale? El plan de proyecto Es a largo plazo Porque eso Con estos porcentajes En cripto Y eso tampoco Ahora a largo plazo Sí Porque al final Eso lo va a invirtiando A ver En cripto Hay demasiado Demasiado Timo Sí, sí No, por totalmente O sea Es un proyecto Fantástico A largo plazo Vale El 99% De los proyectos Están muertos A largo plazo Con lo cual Hay que Que no No hay largo plazo En cripto No hay largo plazo Además no te puedes fiar Apenas Hay que aprovechar Entonces El Mantener un token En cartera De hold Te tiene que Tienes que incentivarlo Y tiene que motivarte Pero yo esto Lo veo más bien Esto lo veo más bien Eso como invertir En una acción minera Una cosa así Más que Es una acción minera Es una acción minera A ver Es un activo del mundo real Está aquí todo puesto El objetivo A ver ¿Dónde está el plan de negocio? Un segundo El plan A ver El roadmap Este es el roadmap general Y yo esto más o menos Bueno lo he visto Que en seis meses Os dan la licencia Después Aquí están las licencias Y demás Estas son las líneas generales Entonces En aproximadamente Tres años Tres, cuatro años Ya estaría el proyecto Estabilizado Entonces tú Durante ese tiempo El proyecto El precio del token Crece En la medida Que crece El valor del proyecto Porque tú El dinero Lo inviertes En el desarrollo Del proyecto Con lo cual Tienes unas reservas Que valen 33.000 millones Inicialmente Las vendes por 100 Y todo el proceso Lo que va a hacer Es que Eso que vendes por 100 Lo vas poniendo en valor Hasta llegar Pues al menos A la mitad De esos 33.000 Con lo cual Tienes de 100 A 15.000 Que básicamente Es un por ciento Cincuenta Durante todo el proceso Entonces El objetivo Es poner en valor Ese Digamos Potencial Que tienes En el registro Yo te lo comento De hecho Yo lo que veo Es para ver Por ejemplo La subida del precio Te pongo en caso Así Real Es como quien dice Ponle que vaya muy bien Al proyecto Y el reparto Del dividendo Llamémoslo así A la gente Que esté en staking De ser el 20 Pues va muy bien La cosa Y reparten un 40 Entonces La gente sabe eso Ver que el proyecto Es sólido Y dice Pues entro en este proyecto Entra gente Sube el precio Del token Y al subir el precio Del token El porcentaje Que dais Sería menos En este caso Claro De dólares Eso es Vale Yo por ver La dinámica La dinámica Del proyecto Es Se empiezan vendiendo La gente lo compra La gente lo stakea Y tiene un rendimiento Desde el principio Que es el objetivo Tú inviertes 100 Y aquí lo stakeas ¿Vale? Tú inviertes 100 Y tienes Un staking Para meterlo Entonces Me dan 10.000 tokens Y yo hago aquí Tengo unos planes De staking En tokens Durante El inicio Porque es Te doy un rendimiento Ahora en tokens Porque estoy Todavía no estoy Produciendo Con lo cual Te doy un rendimiento En tokens Para que tengas más Entonces Este rendimiento En tokens Estos planes Te van dando Una rentabilidad Que duran 30, 60, 90 días ¿Ok? Entonces Ahora estamos En ese periodo inicial En paralelo ¿Qué haces? El dinero Lo inviertes En empezar La producción Y las licencias En paralelo ¿Qué haces? Listas en token En CoinGecko Preparas CoinMarketCap Preparas Binance Preparas Mexce Y demás Todo eso es un proceso Es decir Ahora está el proceso Entonces En ese proceso Que se hace en paralelo Tanto La parte del token La parte minera Como la parte del listado Va todo en paralelo Y entonces Tú lo que vas a ir haciendo Es Es ir Aumentando el precio Del token Inicialmente En la web A medida que se vaya Desarrollando El proyecto Sí Entonces Llegará un momento En el que a nosotros No nos interese Vender más tokens Y el proyecto ya está Hemos recaudado Lo suficiente Tenemos pasta Nos quedamos Dejamos los toques Que haya Al lugar de estar El 8 Pues a lo mejor El 8 Entre venta Marketing Y airdrop Pues a lo mejor Con un 4 Es suficiente Pues dejas el 4 Y ya está Entonces Y tú vas desarrollando El proyecto Lo que te vas a encontrar Es un 4% De venta privada 6% De ventas normales Un 10% De tokens En manos De gente externa Al proyecto De socios nuevos Que te han ayudado Que te han ayudado A financiar Pero el 90% Lo tienes tú Entonces El proyecto funciona Empieza a repartir Tú repartes A todo el mundo Pero claro El Digamos El tenedor Del proyecto Original Pues tiene el 90% De los toques Luego recibe un montón Que el precio Que la gente Lo lleva al mercado El precio Empieza a fluctuar Y hacer el tonto Y baja mucho el precio Pues tú compras Y te quedas al final Con el control De todo el proyecto Ya está Es decir A ver Si la gente Se lo toma Como un token Especulativo Vale Pero al final Es un token Que el objetivo Es que pase La valoración De 100 millones A 10 mil Hay un potencial De por 100 Pero no es un potencial De por 100 Inventado Es un potencial De por 100 Que lleva un proceso Que lleva una hoja De ruta Que lleva un plan De negocio Y se tiene que ir Haciendo poco a poco Cuando la gente Encuentre potencial A lo mejor En diciembre En enero En marzo Del año que viene Pues ya no son 100 kilos A lo mejor Estamos hablando De que está en 800 900 Bueno Todavía Y la previsión Tú has hablado De cantidades Al mes Creo que era al mes O anual De volumen De volumen Más o menos De movimiento Que podéis hacer De tierras Y eso Para sacar metal Las cantidades Normal El planning Suele estar aproximadamente En torno a A mover una facturación El objetivo de facturación Suele ser Entre 25 O 30 millones De dólares Al mes Eso Eso era 25 30 millones De 300 A 400 millones Al año Al año Y qué rentabilidad Tendría eso Ese volumen De facturación Pues Habitualmente Si se sabe En un proceso De este estilo Sí Una vez estabilizado Estamos hablando De estabilizado Estabilizado Significa Que tú ya has hecho Las inversiones principales En factorías Y demás Logística Y todo Y lo único que Haces un mantenimiento Claro Está todo amortizado Ya simplemente El trabajo Lo que es el gasto El trabajo Pero Pero qué decir Tú dices Bueno Yo tengo este camión Que me dura 10 años Pues yo cada año El 10% del camión Claro O tengo esta factoría Que ya he hecho Y cada año Pues Renuevo el 10% De la factoría Entonces una factoría Me dura 10 años Entonces Suele tener Suele tener un margen Fácilmente Del 60-70% De lo que te cuesta a ti A lo que vendes Porque claro Tú al final El oro ¿Cuánto te cuesta a ti? ¿Cuál es tu precio? ¿Cuál es el precio de compra De una mina de oro? O sea En una mina ¿Cuál es el precio de compra Del oro? ¿El minero ¿Cuánto compra el oro? Sí ¿Cuánto lo vende? ¿Cuánto lo vende? No, no ¿A cuánto lo compra? ¿Cuánto lo vende? Lo sabemos todos Al precio de mercado del oro ¿A cuánto lo compra el oro? El minero Ah ¿Cuánto lo compra? Quiere decir Lo que le cuesta Los costes ¿No? Claro Los costes Del minero Entonces El precio de ventas Lo tienes Claro Pues estamos hablando A lo mejor 70.000 72.000 dólares El kilo Pero el precio de compra Pues son Lo que tenga que Los costes De sacar Procesar Y vender Claro, claro Eso después A mí será variable Igual hay suerte Pero tampoco te creas Que varía tanto Pero puede costar Perdón No, que igual Durante un periodo de tiempo Unos meses Sale más cantidad Después menos Habrá ciertos picos A la hora Hay picos Hay cosas O sea Siempre tienes que tener en cuenta El clima Tienes que tener en cuenta Bastantes cosas Pero una media O sea La media Es que De 100 que yo ingreso 30 a 35 Son costes Porque el oro En sí A ti no te cuesta nada O sea Tú no le pagas a nadie Por el oro Tú lo que Lo que pagas Es la extracción de oro O sea El oro para el minero Es cero Ahora lo que tiene que hacer Es cómo extraerlo Cómo procesarlo Cómo concentrarlo Y demás Y el resto de material Es lo mismo Entonces Aproximadamente Entre un 30 y un 40% Del precio De venta Es coste Con lo cual Te queda un 60% De beneficio Que puedes distribuir Entonces Digamos Que tienes Mucho margen Es un activo Con margen Que si tú Claro Y aparte Y aparte Lo que tú has comentado Que se va a revalorizar El valor de esos metales Con el tiempo O sea Que también Aparte Eso es una A ver Eso es El ciclo El ciclo Digamos Es un ciclo En el cual ¿Cómo te diría yo? La primera parte Los primeros cinco años Son donde El proyecto Coge valor Porque es como Si fuera un terreno Por edificar Sí Y lo llevas A tener Un edificio De apartamentos ¿Vale? Y luego A partir De que lo tienes Hecho Tú Sacas una rentabilidad Por alquiler Sacas una rentabilidad Por producción Que va a depender Más o menos Del precio De venta Del producto Que fluctúa Pero Donde más Se revaloriza El proyecto Es De tenerlo Prácticamente Sin nada A ya tener Montadas las factorías En explotar Abiertas Los yacimientos Teniendo La logística De mina A puerto Teniendo almacén De puerto Etcétera Entonces Ahí ya La fluctuación Es Menor Porque el precio De las materias primas Tampoco Sube y baja No sube y baja Mucho O sea Tienes un Bueno Yo digo Me refiero a largo plazo Me refiero Sí a largo plazo Digo Tú puedes haber calculado Treinta y Treinta mil millones Y luego Pues en el largo plazo A lo mejor Estamos hablando De que son Veinticinco O que son Cuarenta y tres Pero más o menos Van por ahí Los tiros Y es Bastante Bastante estable Y luego Hay más Yo por ejemplo Tengo opciones Yo trabajo con opciones Con plata Y tengo plata Que sea Que me interesa Los metales Porque eso Lo veo también Como otro activo Importante Aquí tú no estás comprando Plata Tú estás comprando No, no Claro, claro Es el pack Pero eso que considero Yo los metales Como algo valioso De cara al futuro O real Y no una acción De Tesla O una acción De Amazon O el SP500 O los otros A ver Es que son cosas Mi forma de invertir De pensarlo Aparte La parte cripto Es para ver Si suena la flauta No, la parte cripto A ver Repete La parte cripto Aquí es Es que la blockchain Es muy útil A la hora de tener Un proyecto No, claro Esto asociado Está bien Pero lo que tú dices Que el fondo De este proyecto Al final No deja de ser Una empresa Que extrae Metales y demás Y que Es el fondo Del proyecto Pero a ver Es que Uno llega a un momento En que se cansa De proyectos La blockchain De no sé qué Entonces Vamos a hacer El sustituto De cuál Vamos a hacer La capa 4 De Ethereum Vamos a hacer Un juego De no sé qué Vamos a anunciarnos Entonces Invierte en todo En hacer un marketing Fantástico En decir Que vamos a hacer La blockchain De la leche en bote O que vamos a hacer La inteligencia artificial 43 Que va A hacer Lo que sea Y a la hora de la verdad Esto Es puro código Todo y todo Puede ser Que el 95% No hace No vale Sí O sea Entonces Que están parados Y te dicen Que van a sacar La W2 Y están dos años Y paran el Twitter Paran las redes sociales Paran todo De repente aparecen Otra vez Cuando el mercado Otra vez parece Que repunta Mucho sinvergüenza Pero incluso Yo lo que tú dices Yo la cadena de bloques Eso la veo como Una tecnología Muy útil Para que yo A la hora de hacer Estas cosas No tengan que estar Tratando con nadie Llamando a nadie Sino simplemente Hacemos contratos inteligentes Y todo está ahí ¿Sabes? Sí Pero bueno Hay contratos inteligentes Que están bien Pero también tienes que hacer Contratos físicos Quiero decir Que tú alguien Quiere invertir pasta En un proyecto Pues dices Oye Tienes los toques Bueno sí Pero ya no me interesa Un contrato con abogados Sin notario Entonces también Eso también está Es decir Si alguien quiere Meter un millón Pero tendrán que al final Eso que la empresa Tenga la parte legal Cubierta Que haya eso Y después aparte Ya el usuario Que sepa que está En un sitio Como quien dice Más o menos seguro Lo que pasa Al final es la confianza Si todo esto Es una cuestión De ir poco a poco Progresando A medida que vas invirtiendo Vas metiendo más cosas Y vas dando cosas Pero esta progresión Implica un aumento De precio ¿Qué significa? Que si tú confías Ahora en mí Pues pagas 0.01 Que si lo confías En mí Dentro de 5 meses Pagas 0.03 Es decir Que a medida que el proyecto Se desarrolla El precio del token Sube Porque el proyecto Vale más O sea ¿Y tú qué estimación Así Le ves al precio Más o menos? El precio Puede llegar En un máximo De 3 años A 1 O 1,5 dólares Sin ningún problema Sí Porque es la valoración Y hace un poco Las cuentas por encima De todo lo que hemos hablado Lo estoy apuntando Y eso Para ver Eso Vale No por eso que al final Sí Que aparte de estar especulando Con un activo Que se va a revalorizar Estás apostando Por un proyecto Sólido Y real Claro Es decir Que el 20% Del proyecto El primero que le interesa Que suba Soy yo Ya No, no Sí Claro, claro Por eso O sea Que esto tiene valor Es decir Que no estamos hablando De De chorradas A ver De un meme O de hacer una blockchain O no sé qué O sea Sino de A ver Y en contraposición Los proyectos blockchain Tú lo que haces Es recaudar fondos Para desarrollar una cosa Entonces Si recaudas más Desarrollas más Si recaudas menos Desarrollas menos ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que están haciendo Los tíos? Riesgo de los tíos Cero Han puesto cuatro duros Y ya está Entonces Aquí ¿Qué tienes? Tienes Un Ya has invertido Has descubierto Que hay ahí Mucho potencial Entonces ¿Qué haces? Pues vendes Una parte de ese potencial A un precio Muy barato Para conseguir financiación Para poder Desarrollar el todo Nosotros Entre el cuatro El seis El uno Y el uno Estamos hablando De vendiendo el doce por ciento A un precio muy barato Para desarrollar el cien por cien El primer interesado En el desarrollo Del cien por cien Soy yo Porque El valor El token Lo único que hace Es reflejar el valor De lo que hay detrás Del activo del mundo real Con lo cual Si alguien Si ese activo del mundo real Vale Cuando esté en pleno desarrollo En pleno funcionamiento Quince mil millones Y el precio del token Son Mil Pues ¿Qué voy a hacer yo? Pues voy a comprar Tokens a mil Porque el proyecto Mi contabilidad de proyecto Dice que vale quince mil Ya está O sea A mí me lo pones a huevo Claro claro Yo cojo un piso Lo tokenizo Y del diez por ciento Lo tiene esta gente Pero lo están haciendo El chorra Y están valorando el piso En lugar de un millón Lo están valorando A doscientos mil Pues no te preocupes Que yo me voy a Yo te voy a comprar A ti las partes Que tú Que tú vendas Si el valor del piso Es el que es Te lo compro a doscientos Y me lo voy quedando Ya ya Un registro de este estilo Se puede Se puede vender Se puede hacer cachitos Esos cachitos Se pueden vender A un precio alto Es decir Se pueden hacer muchas cosas Y repartir ese dinero Entre los tíos Que tienen el token Yo lo he dicho Con eso Con Real Estate Lo he visto Algunas plataformas Algunas cosas Pero eso también Eso como siempre Que fiarse Que tienes El riesgo que tienes Es fiarte Efectivamente ¿Qué pasa? Que cuanto más cosas Hagamos Menos 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 confianza Necesitarás depositar Pero a cambio Más precio Vas a pagar O sea Ya está Así de fácil ¿Vale? Y luego La otra parte Realmente interesante Es El El Digamos El tema De tenerlo En los mercados Para comprar y vender Para comprar y vender Cuando tú tienes algo Demasiado rápido Para comprar y vender Habitualmente No hay nada detrás Yo salí un token A los tres días Salimos con tal No sé qué No sé cuántos Token fantástico Entonces ¿Cuál es el objetivo? El objetivo No es el proyecto El objetivo Es sacar el token Que la gente lo compra Subirlo un poco Venderlo todo Y desaparecer 90% O 90 y pico por ciento De los tokens Que han salido En el último año Sí Vamos Porque tú vas aquí No, no Que es lo que haces Vamos a CoinMarketCap ¿Vale? Ya dejamos de hablar De mi libro Bitcoin antiguo Ethereum antiguo Teter antiguo BNB antiguo Solana antiguo Usdecoin antiguo XRP antiguo Tomcoin Es el soporte de Telegram Más o menos moderno Pero también Y el único que ha salido Nuevo esto No, Gcoin antiguo Cardano antiguo Tron antiguo Avalanche antiguo Shiba Un meme Que te puede gustar más o menos Bitcoin Cash antiguo PorcaDot antiguo Antiguo O sea El 90% De lo que hay En la primera página Es antiguo Pero es que Bitcoin Cash el 14% Es que por eso Es que no hay Es una mierda Pero no deja de ser antigua Entonces ¿Qué significa? Que todo lo que está saliendo Nuevo Que va a revolucionar Es mentira O sea Lo único que están haciendo Los tíos Es Desarrollo No sé qué Empiezo a hacer marketing Timpán Hago cuatro cosas Pongo el proyecto arriba Y luego Vendo todos los toques Y me forro O sea Yo puedo coger el dinero Y decir Muy bien Perfecto Vamos a desarrollar el token Lo vamos a listar Vamos a dar liquidez Vamos a hacer papá Vamos a hacer un montón de cosas Tipo blockchain Fantástico Todo el mundo encantado Voy a hacer un marketing Con la mina Pum 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 Lo voy a subir Y un día Vamos a empezar a soltar Los tokens Lo vamos a vender Y nos vamos a pirar Entonces Te sacas Cien kilos Y ala Que te busquen Claro Entonces ¿Qué es lo que ha pasado? O cien kilos O un millón O trescientos mil O quince kilos Que es lo que está pasando Con el noventa por ciento De los proyectos Que los inflan Distribuyen Y aquí Si te he visto No me acuerdo Y luego ¿Cuándo recuperan el proyecto? Cuando empieza a subir Otra vez en mercado Ahora sí Ahora saco la versión dos La tres La cuatro Si hay un suelo Más o menos Y te quedan ahí Y ven que eso Pues igual Compran algo Otra vez de nuevo Por el suelo Te lo vuelven a subir Y tal Entonces tú te quedas Con la cara de Yo quiero un token Para comprar y vender Y ese es el error Tú necesitas un proyecto Que justifique Que el valor del token Suba No necesitas un token Que suba Y que luego Te lo hundan Porque la probabilidad De que tú pilles Pasta Es ínfima O sea Es que tú estás ahí Te vas unos días A no sé A Sevilla Ay qué bonito Sevilla Pum Y esos tres días Es la que han pegado Pum Al proyecto que tú tenías Lo han subido No sé qué Lo han Y al cabo de un rato Lo han bajado Y tú como un tonto Dices Al final No ganas pasta Sino que pierdes Entonces El modelo Diferente es Oye Construyamos un proyecto De valor Y que el token Sea un reflejo Del valor De ese proyecto Porque la otra parte Ya me la sé Lo cojo Recaudo Hago un montón de cosas Acuerdos con todo el mundo Paja 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 mental Paja mental Qué guay Qué guay Estoy haciéndolo Fantástico Maravilloso Lo he listo En Pancake Lo he listo En no sé dónde He recaudado Un millón Me he gastado En chorradas Doscientos mil Perfecto Oye Doy un poquito De liquidez Lo subo Lo subo un poco Todo el mundo va a vender Vendo yo también Y desaparezco ¿De qué te ha servido? El paper Eso sí El paper Es un diseño Fantástico La hoja de ruta Maravillosa Y todo lo que querían hacer Era cambiar el mundo Y lo que están haciendo Es Vender O sea Recaudar Cien Gastarse Veinte Y embolsarse Ochenta Volver A recaudar Cien Gastarse Veinte Y embolsarse Ochenta Y así Hasta que acabe El juicio Final Yo cuando vi Lo escrito Al principio Yo decía Pues está muy bien El concepto Tú recaudas Como un dinero Como si fuera Un crowdfunding Recauda dinero Los que entran Primero Pues más beneficio En el futuro Si el proyecto Funciona Lo que pasa Que después En el camino Te da cuenta Que tratas Con personas Y que la gente Tiene más cara Que todo el mundo Lo que tú dices Se quita del medio Si ve que el proyecto Va bien Se ve con mucho dinero Se ve con pacha Y dice Ahora que tengo que Desarrollar el proyecto Hacerlo Cuando ya yo tengo Ya el dinero La parte complicada De eso es Oye ¿Estáis haciendo algo? O sea Hay líneas de código Hay líneas de código Hay cuerda De no sé qué O sea En esta parte De un activo Del mundo real Oye Hay un tío Cabando Hay un camión Hay un señor Con una piqueta Hay un tío Haciendo sondeos Hay un tío Haciendo no sé qué Ese es el objetivo Del dinero Nosotros A final de este mes Empezaremos a hacer cosas Físicas De tocar Y haremos fotos Y haremos vídeos Mira aquí estamos Haciendo no sé qué Entonces Eso es Lo que te interesa a ti O sea Oye Yo te he dado Mil Y ahora ¿Qué estás haciendo tú? Pues estamos haciendo esto Eso es lo que Necesita de un proyecto O sea Yo compro un proyecto De no sé qué ¿Qué estáis haciendo? ¿Estáis haciendo algo? No estáis haciendo nada El colmo ya es Lo que coin Si va a Inu La meme coin Pero no Pero no solo eso Es que ni siquiera Hacen nada Simplemente Pero no solo eso O sea Tú te coges Y mi amigo Iota Que me encanta a mí No es que No me acuerdo Que no sé qué Las presentaciones Los desarrollos Hemos hecho tales cosas Hemos presentado No sé qué Hemos hecho no sé cuántos O sea Lo que estás haciendo Son powerpoints Powerpoints Entonces Te lo han sacado Un diseñador Después de 8 o 10 años Yo que sé Que es increíble Y que te haga un powerpoint O sea Cardano Lo único que hace el tío Es dar vueltas En todas las presentaciones Voy a todos los eventos Cuento que es mi proyecto Y llego tal A ver El fundador se reúne con Macri Pero vamos a ver ¿Qué haces? ¿Qué hace con empresas? ¿Qué hace que genere valor? ¿Vale? O sea Entonces Hacen un montón de cosas De Entre comillas De marketing O sea El tipo este Estará en todas las reuniones Mira Soy guapísimo Soy no sé qué Tengo una cara interesante Y hago todas estas cosas Tío ¿Qué haces? O sea Lo tuyo ¿Para qué sirve? ¿Para qué? ¿Para qué lo que? O sea Entonces Todo eso Son muchos años Llevo nueve años En el mundo Criptomonedas Entonces La blockchain Es muy buena Para transferir valor Pero Pero hay que hacer proyectos De verdad Hay que hacer proyectos De verdad No hacer mentiras O sea Si todas las noticias De un proyecto Son que habla el CEO Ese es que el proyecto No se está haciendo nada Porque yo no quiero Que hable el CEO Yo quiero que Que salga Una empresa De Singapur Diciendo que haya Un acuerdo con Cardano Y que ha implementado Cardano En su cadena De suministro Y lo tiene todo hecho Con contratos inteligentes En Cardano Y le funciona fenomenal Eso es lo que quiero Entonces está Está generándole a Cardano Ese acuerdo Todos los Meses 15.000 dólares 20.000 dólares Pues fantástico Eso es Pero si Si lo único que sale Es un tío contando milongas Pues no tiene O sale el precio de Cardano No tiene ningún sentido Porque al final Todo esto se irá a cero O se quedará ahí En el Digamos En la basurilla De bursátil Que hay en todos los sitios Y solo quedarán Dos o tres O a lo mejor Ninguna Y lo único que hemos hecho Es gastarnos Un montón de pasta Para financiar Una tecnología Y otros tíos Se están forrando A nuestra cuenta Claro Eso es lo que yo también veo Que estamos desarrollando Todo esto Nos han pirateado Nos han hecho de todo Y hemos asegurado La red Hemos hecho todo Lo que hemos tenido que hacer Y una vez que está todo hecho Ahora dices Pues ahora nos lo quedamos Ahora nos lo quedamos Y ya está Entonces Y para la Si queréis Pero es lo que hay Y dejan de meter pasta En todos estos proyectos Y es que se van todos a cero Claro Es decir Tú metes pasta En el proyecto mío Pues de momento Te doy un stacking Para que tengas un rendimiento Y luego te daré dólares Para que tengas un rendimiento Es decir Te voy a dar un rendimiento A lo que tú has puesto Pues coño Eso es lo que hay que hacer Es decir Si yo apuesto Por estos proyectos Obtengo un rendimiento No No Si el proyecto mejora Pues subirá el precio Y si el proyecto no mejora Pues no No subirá el precio Y a lo mejor El proyecto mejora Y no sube el precio del token Y te lo estás llevando tú Porque Cansado de ver vídeos De que el proyecto hace un montón de cosas Digo Chico Pues no lo veo Yo necesito que el proyecto Haga cosas Y me dé pasta Por aquí XRP Se gasta todo el dinero En juicios Y cómo está Igual que hace no sé cuántos años Y esto no se va a usar nunca Pero eso sí Hacemos un montón de cosas Y tal ¿Por qué? Porque nos hemos Hemos forrado con el token Estamos teniendo pasta Para aburrir Con lo cual vamos a sacar El ordeño Todo el tiempo que quiera Pero esto No va a ningún sitio Y no es de los peores O sea Y no es de los peores O sea Hombre Este dentro de lo que cabe Sigue ahí arriba Pero que eso Que ahí podría Pero si ahí arriba Porque hay un Pon Yota Pon Yota Que por Yota se desplomó Yota estuvo en el top 3 Hace unos años Y está ahora Vamos Porque el negocio Cuando tú llevas Mucho tiempo En mercados financieros El negocio Es el token Vender y comprar el token Y hacer que la principal Me basta O sea Habrá que ver El par Yota Bitcoin Habrá que verlo No Yota dólares Bueno Yota Bitcoin Ya ni te cuento Pero el negocio El negocio De estos tíos Se va a cortar ya Es mover el token Y ganar pasta Y lo que tú tienes que tener Es un token Una acción Un activo Que te genere Y que te dé Como el señor Warren Buffett Que tiene en su cuenta Coca-Cola No sé qué No sé cuántos Que no suben mucho de precio Ganan un poquito Pero le dan 6, 7, 8, 10% De dividendo Todos los años Y eso se está forrando Y mientras que el resto De la gente Se dedica a hacer trading Que lo que gana En una acción Lo pierden en 43 En fin Pues nada Si alguno quiere Podéis comprar Y cualquier pregunta Estamos aquí En el canal En el teléfono Whatsapp Y estamos a vuestra disposición Así que Muchas gracias Que se nos va a cortar El directo Venga Muy buena tarde Un abrazo a todos Hasta luego Y gracias Hasta luego Hasta luego